posiciones, vamos. Salida de los equipos entonces, ahí está, los chancas con Rudy Palomino, luciendo la cinta de capitán, ya por varios partidos. El equipo que debuta entonces en la primera división, en la Liga Uno. El saludo protocolar, cruzan primero los norteños, los piuranos, el equipo Albo. Vamos a revisar la formación local de Chanca C y C, dirigida por Juan Carlos Basalar, que va de la siguiente manera, un 4-2-3-1, tiene a Daniel Ferreira en el arco, en el fondo Joen Martínez como lateral derecho, Kevin Becerra acompañado con José Luján y Axel Chávez por izquierda. Medio campo conformado por Diego Carabaño y Rudy Palomino de capitán. En tanto, Carlos López como extremo, por la otra banda, José Manzaneda con la dorsal número 7, Oshiro Takeuchi, libre en el medio campo, en la más cerca al delantero Alan Murialdo, que es uno de los... Freddy Oncoy con la dorsal número 23, el 9, Nery Bandiera, que ya le hizo una promesa, me comentaba Eduardo Combe, off the record de poder anotar en esta tarde. Eduardo Combe nos cuenta quiénes integran el banco de soluciones en el equipo norteño. 12 Cavalier, 2 Ampuero, 16 Rojas, 10 De la Cruz, 4 Rosel, 20 Vázquez, 3 Reyes, 22 Vivanco, 17 Figueroa, son nueve equipos que aún no ganan de visita, entre ellos Atlético Grau. Betano, el juego comienza ahora. Amigos de L1 Max, todo listo entonces para que se mueva la pelota en el estadio Los Chancas, lo hará el equipo local, sí señores, el equipo de la... de la pradera de Los Celajes, como se le conoce a la ciudad de Andahuaylas. Kevin Ortega. Señoras y señores, ha comenzado el partido en Andahuaylas, movió la redonda, el conjunto de los Chancas 6C. Ya estaba en posición fuera de juego, Mauro Galuz. Hay que temporizar mucho también en esos momentos. Sí. Va recuperando la pelota, Oshiro Takeuchi. Con el globo, ahora Carabaño, Rudy Palomino, Kevin Becerra, Becerra, sale Becerra, Luján, su compañero de saga, Luján, José Luján, Oshiro Takeuchi. Va Takeuchi. La encarga para Rudy Palomino. Buen control orientado. Cuidado con la descarga. Se vienen Los Chancas. El remate allá. En dos tiempos Patricio Álvarez detiene el peligro y esta vez Murialdo acechaba sobre el arco del Pato Álvarez. Segunda llegada clamorosa sobre el arco de Grau. Juego directo, lo veníamos diciendo, y la banda derecha con ese balón largo. Qué necesidad de que llegue un poco más acompañado al área. Trataba ya de pelearla Alan Murialdo, pero no había absolutamente nadie que pueda contribuir con ese rebote, buscando el segundo balón para poner un poco más de peligro. Interesante, ¿eh? Segunda llegada del equipo de Juan Carlos va a salar. Con mucho riesgo. Sin mucho aviso. Así es. Se había visto sorprendido en los primeros minutos. Está respondiendo ya. La pelota la controla mal Rudy Palomino. La recupera el propio Rudy Palomino. Va Rudy Palomino. Rudy jugando por banda. Rudy Palomino. Corto ahora Carabaño. Kevin Becerra. Se anima Kevin Becerra. Mete el pelotazo Becerra. Allá desde la izquierda responde Manzanera. Cerrando Tapia. Tapia el central de Grau. Retrocedía mal Axel Chávez. Resuelve Luján. Le envía de cualquier forma sobre territorio rival. Ahora Soto. Habilita Soto. Pasó Mauro Dalú. Sobre derecha Mauro Dalú. Va a templar el servicio. Cuidado. Primer palo. Kevin Becerra. Qué bien cerró el ecuatoriano Kevin Becerra porque aparecía en posición de nueve Rafael Guarderas. El centro templadito de Mauro Dalú. Y aquí pudo ser. Estuvo cerca Grau de Piura. Rechazo milagroso por parte de Becerra porque realmente encontró la fórmula Grau. Lo dejó muy mal parado a Chancas en ese retroceso que no pudo precisamente acomodarse, ¿no? Pero sí aparece al menos la figura de Becerra para poner el pie y decir que esto sigue 0-0. Va nuevamente Elsa Rodas para enviar el centro. Vamos a ver si la sierra nuevamente. El globo segundo Pablo. Cuidado. Gol. 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 Del patrimonio de Piura. Sí, señores. Atlético Grau de Piura se pone en ventaja arriba de cabeza Freddy Oncoy. Lo habíamos dicho. Cuidado que está atacando. Está llegando el equipo de comiso. En el segundo palo apareció el ex hombre de Bois y de cabeza la mandó a guardar para decirlo que Grau sorprende en el estadio Los Chancas. Con los brazos cruzados. Segundo gol de Freddy Oncoy en lo que da en el Liga 1 de apuesta 2024. Y segundo gol de Grau en el primer tiempo. En el primer tiempo efectivamente lo que va de la temporada. Ajá. Ha sorprendido el equipo Piurano. Y sorprendió desde el vamos, ¿ah? Porque le fue al igual, igual. Se frena ahora Los Chancas. Va a venir el centro. Era Martínez. El globo arriba. De cabeza despeja Rostain. Y era más cerca al arco. Uno a cero. Está ganando Grau. Gol de Oncoy. Se viene Mauro a luz. Trabajando allá sobre la derecha. Busca ganarle la posición a Axel Chávez. Ya le iroso el lateral izquierdo. Revienta con todo. Ya había falta. Pita Kevin Ortega. No seas un hincha bamba. Apoya a tu equipo. Contrata L1max en L1max.com. L1max me gusta. Veintitrés minutos de la parte primera. Uno a cero. Gana Grau. Fecha ocho. Liga uno te ha puesto. La pelota arriba. De cabeza responde bien la defensa. De Grau. Guarderas intentaba el complemento. Calabaño. Palomino. Mete el pase allá. Sobre la izquierda. A Manzaneda. 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 Se frena Manzaneda. Levanta el centro. Manzaneda se viene de parte. Rodas desde la izquierda. Guarderas. Soto. Oncoy. Fallaba en el servicio. Oncoy. Ahora se rehace Oncoy. Mete el pase por derecha buscando a Daluz. El enganche de Daluz. Va a recibir la marca de Axel Chávez. Él es Daluz. Daluz se apoya atrás en el zaguero Tapia. Más atrás en Patricio Álvarez. Lo invita a salir al equipo de los Chancas. Tapia. Por el medio buscando la participación de Jeremy Rostein. Recuperando ahora el equipo de los Chancas. Servicio para Manzaneda. Pica sobre izquierda Manzaneda. Se frena Manzaneda. El centro de Manzaneda. Arriba Murialdo. Contra el piso Murialdo. Y se asoma. Se acerca el equipo de los Chancas. Ya lo pedíamos. Fue la primera en la que pudo aparecer Murialdo. Con el desequilibrio que está poniendo José Manzaneda por esa banda izquierda. La profundidad. Y luego con tranquilidad también sacar el centro al segundo palo donde ya estaba. Pero el testazo termina yendo muy muy empinado contra el suelo y no le deja el ángulo adecuado. Eduardo. Primer cambio de los Chancas. 14 por 8 Demar Robles. Por Diego Carabaño de Demar Robles que es uno de los 12 futbolistas. Del cuadro. Anda Guailino. Ahora responde con Martínez. Se viene el contraataque. Atención López Vanegas. El centro arriba de cabeza. Aparecía para maniatar. La toma bandiera. Trepó sobre izquierda. Rodas. Rodas. Puede levantar el centro. Rodas. Bainotea con la redonda. Rodas. Rodas. Se animó Rodas. Llega Rudy Palomino. Rechazó a medias Rudy Palomino. Ataca Grau. Se puede venir el segundo. Bandiera, bandiera, bandiera. Cuidado el remate. Ahí. En los pies de Mauro Daluz. Que tiene bien el golero Daniel Ferreira. Es que esto no ha terminado y lo viene buscando una vez más Grau. Es interesante la movilidad también que tiene Ray Sandoval que pasa el medio campo y de pronto puede llegar hasta la línea de fondo para sumarse. Le suma también Atlético Grau. Martínez descuelga por derecha Martínez. Ahora López Vanegas. El centro arriba. Cuidado buscando Alan Murialdo. De cabeza asegura en el despeje Jeremy Rostein. Al tiro de esquina. Manzaneda. Se prepara Manzaneda. Estamos en 44 y 30. Manzaneda. Manzaneda ya avisa Manzaneda. Advierte Manzaneda. Manzaneda y el centro. Arriba despeja bien. Mauro Daluz. La tomó Axel Chávez. Segundo palo. Saltaba Murialdo. No llega Murialdo. Ahora en la puerta del arco Murialdo. Tuvieron que tuvo que poner chancas para poner una mientras que Kevin Ortega hablaba con el arquero. Correcto. Amigos de L1 Max. Ha comenzado el segundo periodo. Esta vez movió la pelota. El equipo visitante Atlético Grau de Piura que le gana 1 a 0. Al equipo local. Los chancas. Gol de Freddy Oncoy. Ataca el equipo de comiso. Y de Rostein. Busca sorprender otra vez. Bloquea bien el golero Ferreira. Amenazante. El conjunto Soto Albo. Soto. El remate es Soto. Bota como de lugar. Ahora Kevin Becerra. Buscando recuperar la pelota. Ahora el equipo de los chancas. Se le queda el globo. Ahí está Bandiera. Cuidado. Ray Sandoval. Con todo Martínez. El rechazo de Martínez. Buscando Murialdo. Va Alan Murialdo. 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 Sigue Murialdo Murialdo. El cierre efectivo de Franco. Colabora Elsa Rodas. Va tomando el control de la pelota Martínez para los chancas. El eche Robles. Robles. Sigue Robles. Va el zurdo. Robles. Espera que pase sobre derecha. Cuidado. López Vanegas. Arriba el centro. La va a encontrar Manzaneda. El remate de Manzaneda que también pasa alto. El servicio para Bandiera. Atención al pase para que llegue Mauro Daluz. Mauro Daluz. Mauro Daluz. En el área Mauro Daluz. Se viene el segundo para Grau. Mauro Daluz. Se la perdió Mauro Daluz. Cuando el árbitro ha pitado algo. Algo pitó el árbitro. Tiro libre. Me parece que retrotrae en la acción. José. A ver. Dale Eduardo. En Banco de Grau pide en roja. Mientras que Kevin Ortega está esperando que le diga el VAR. Pero para Kevin Ortega no fue falta de chancas. Pero en el Banco de Grau pide en roja. Ah. A ver. Yo no veo falta. Ah. Puede ser pero sin mayor intención. A ver. Ahora sí se está comunicando con Kevin Ortega. Se intenta apoyar el árbitro. El arquero. Con la repetición de las imágenes. Y la queja también de Ángel David Comiso. Me parece que no hay una mano deliberada. Me termina pegando en la mano fuera del área. A ver. Momento de revisar el VAR entonces. Yo voy a ir. Tranquilos. Es interpretativa, ¿no? O sea, de que hay mano a mano pero él está cayendo también y es como... Roja para el Canguero Ferreira. Al final va a ser... Sí, roja. Lo interpreta como que el metió la mano para evitar un avance. Ahí está. Estas son las imágenes de la repetición donde es la mano la que termina cobrando pero a mí me parece que es una caída natural, la verdad. Si no, ¿dónde va a poner el apoyo? Un brazo de apoyo para... Es hasta inconsciente. Es nada. Becerra también. Él es Gonzalo Sánchez. Va a venir el centro. El globo arriba de cabeza. Kevin Becerra buscando vencer el arco de Patricio Álvarez. Ahí está Patricio Álvarez. Rápido para ponerla en movimiento por la izquierda. Sandoval. Se frena Sandoval. Sandoval. La tiene Sandoval. La encarga ya. Sobre el lado izquierdo. Había falta, dice el árbitro de Temoche. ¿José? Sí, Eduardo. Primer cambio en el Atlético Grau. 10 por 7. Paulo de la Cruz por Ray Sandoval. A la visita le quedan cuatro cambios en dos momentos. A los chancas le queda un cambio en un momento. Alaban de Gonzalo Sánchez que juega en Alianza Lima en M de Holanda. El año pasado anotó seis goles en la Liga 2 por Ayacucho Feceste. Aún en 31 partidos. Contando hoy no puede anotar. Te molesta enérgicamente el árbitro Ortega. Aquí se venía Nery Bandiera. Titul el árbitro. Tiro libre que favorece a los chancas. Sale Becerra. Va a conducir a Robles. Mete el pase. Siempre a ras del piso. Oshiro Takeuchi. Le encarga por izquierda. Primer contacto de García. La pelota atrás. Sotillo. Abandona su arco Sotillo. Ahora Becerra. Va a encontrar la marca de Nery Bandiera. Viene el pase. Allá por derecha. López. Busca la maniobra. Sigue López. López. Levanta el centro. López. Cuidado. La encuentra. El remate que queda. Ahí en las inmediaciones del área chica. Le pegó de izquierda. Me parece que fue Robles. ¿Quién fue el que le pega desde la izquierda? Grudi Palomino, ¿no? El hombre que le pega. Y el globo que queda picando en el área. Se salva nuevamente la retaguardia del conjunto piurano. La respuesta de Patricio Álvarez es fundamental, necesaria. Para defender los intereses de Grau. Una vez más capturando el balón, pero... Tuvo la oportunidad Chancas. Se vienen dos cambios en Atlético Grau de Piura. Va recuperando la pelota de Moche. Se viene Robles. El pase para Gonzalo Sánchez. Lucha Gonzalo Sánchez. Desde el fondo Franco. Recupera bien. Ahora Palomino. Mete el pase por derecha. López. López. Gana López. En el área López. López para sacar el centro. Allá intenta Oshiro. Oshiro se le encuentra en el remate. Esta vez intentaba García. Ahora, buscando García rematar sobre la portería de Patricio Álvarez. Se van a operar las sustituciones en el cuadro piurano. Viene dando aviso. Segundo, tercero y cuarto cambios en Atlético Grau. Sí. Dale, Combe. 16 por 15, Fabio Rojas. Medalla de oro en los Juegos Olímpicos en la Juventud 2014 con la selección sub-15 por el número 15, Rostain. 20 por 11, César Vázquez por Nery Bandiera. Y 31 por 77, o 3, perdón, por 77, Gerson Reyes por Mauro Daluz. Comiso parece que va a entrar también, ¿eh? Se le acaba el tiempo. Al equipo de los Iñigo. Cuidado con el centro. El globo arriba. Queda picando esa pelota. El rechazo finalmente de Guarderas. La tiene Temoche. Atrás con Michael Sotillo. Sotillo ahora la pone por izquierda. Luján. Luján. La echó Luján. Peina la redonda. Intentaba jugarla desde la izquierda. La gente de los Chancas sin problemas. El golero Patricio Álvarez. Muy atento Patricio Álvarez, ¿no? Sabe que está en los minutos finales ya para poder sacar tres puntos de oro que puedan catapultar un poco a Atlético Grauia. Cuidado. Sale bien Sotillo, felizmente. Romy. Eduardo. Adivina cuánto tiempo más se va a jugar. ¿Te animas? Ale. Cuidado. Patricio Álvarez tiene que salir de su arco. Arremetía López Baneras. 11 minutos más. 11 minutos más se va a jugar mientras comienzan a caer algunas gotas de lluvia. Ya van a sacar a María al arquero suplente de Atlético Roja. Va a ser roja para el arquero suplente de Atlético Grau. Señoras y señores, amigos de L1 Max, ha ganado Grau en condición de visitante en Andahuaylas. 1 a 0 a los chancas. Tres puntazos para el equipo de comiso. Tres puntazos para el equipo de comiso. Tres puntazos para la gente. Tres puntazos para el equipo de comiso.